La consulta de asesoría angelical es un proceso bien especial porque trabajamos a través de la energía de los ángeles, arcángeles y maestros ascendidos y al mismo tiempo la unificamos con la psicología transpersonal. En esta cita lo que hacemos es tratar un tema en específico y con la ayuda de los ángeles encontrar la solución más apropiada alineada con tu plan divino y con tu propósito de expansión. Entonces es una cita donde dialogamos y al mismo tiempo vamos preguntándole a los ángeles el camino más amoroso, sagrado y luminoso para resolver ese proceso o esa vivencia que de alguna manera no se encuentra en armonía. ¡Gracias!